El Padre Sixto Muñoz y el Padre Juan Noizón son los delegados para la Pastoral de la Salud en la diócesis de Estelí, que es la atención a los enfermos, es una dimensión esencial de la evangelización. La Pastoral de la Salud siempre ha formado parte de la vida de las comunidades eclesiales, como lo confirman la multitud de iniciativas de servicio y atención a los enfermos que se han dado en la historia de la Iglesia. La acción de la Iglesia en el mundo de la salud, la Pastoral de la Salud, engloba todas las dimensiones de la vida de la Iglesia, como es evangelización y catequesis, celebración, liturgia y vida sacramental, y atención, cuidado y acompañamiento de las personas. ¿Qué es Pastoral de la Salud? Bueno, si la Pastoral de la Salud empieza con Jesús, desde el mismo primer momento, sanando a todos los enfermos. Bueno, la Pastoral de la Salud, por lo tanto, es la presencia y la acción en nombre del Señor Jesús. Por eso la Pastoral de la Salud debe y tiene que ser creativa y organizada. Y no debe perder de vista que tiene como primer modelo la espiritualidad de Jesús, el buen samaritano. Y que por tanto, Jesús en el primer momento, su enseñanza es atender al hombre caído y enfermo. Esta Pastoral es llevada a cabo desde la fe, por el anuncio y testimonio de toda la comunidad cristiana. Y aquí están involucrados todos, desde el obispo, sacerdote, religiosos, religiosas, todos los feligreses, los ministros extraordinarios de la comunión, los agentes de pastoral de cada una de las parroquias y el mismo enfermo. Una Pastoral, pues, que lleva, por lo tanto, la colaboración y la unión de todos los miembros de la parroquia. La Pastoral de la Salud no debe perder de vista que la salud es armonía de la persona, por lo que debe contemplar todos los aspectos. Algunos, en ocasiones, se han pensado que la Pastoral de la Salud se puede reducir solamente al que está con algún problema físico. Solamente los que tienen, está ahí postrado en la cama con algún dolor, con alguna, solamente relacionado al aspecto físico. Pero va de acuerdo a toda la situación de la persona. Ahí está la enfermedad mental, las enfermedades emocionales, las enfermedades sociales de aquella persona que se forma barreras y se esconde. Hay muchos aspectos de qué trabajarle a la gente, porque es toda la moneda de la persona. Por tanto, no se debe reducir solamente a la ausencia de la salud. El texto se llama Dame un poco de tu tiempo, un poco de tu amor. Sufrir en soledad no es nada fácil. Sufrir con alguien nos permite sentir que en el dolor somos valiosos. La enfermedad, el dolor, pueden ser aislantes. El que sufre, siente la tentación de encerrarse en sí mismo, de guardar el dolor dentro de su alma, de no desvelar un secreto que le pertenece a él, que no puede ser comprendido del todo por los otros. Pero otras veces, la enfermedad nos impulsa a pedir ayuda. Sufrir en soledad no es nada fácil. Sufrir con alguien nos permite sentir que en el dolor somos valiosos. Que nuestra incapacidad, nuestra pequeñez, nuestra nulidad, no resultan un obstáculo para que otros nos cuiden, nos amen, nos apoyen. Las manos de muchos hombres y mujeres que sufren nos aprietan con firmeza. Nos piden una parte de nuestra vida. El enfermo necesita amor, cariño, cercanía. A veces tanto o más que una medicina, que una nueva dosis de calmante. El médico que sabe acariciar la frente de sus enfermos, que los conoce, que les da no solo su ciencia y su técnica, sino su corazón, hace un bien incalculable. El enfermero o la enfermera que peina a una anciana, que la ayuda a refrescarse la boca, que le cuenta una historia del periódico o le pregunta por sus nietos, ofrecer un balsamo profundo que llega al corazón.